Comenzando el año 2022, el abogado Víctor Riva de Neira es el nuevo procurador síndico del municipio del Cantón Morona. Él es el nuevo director del departamento jurídico. Efectivamente he sido posesionado en el cargo como procurador síndico desde este día lunes, es decir, inicio del año 2022, retomando la defensa institucional, esto es la dirección jurídica de la municipalidad del Cantón Morona. Expresó haber llegado a esta función gracias a la confianza del alcalde del Cantón. Sí, por supuesto, si bien posterior a la renuncia de la ex procuradora síndica hubo diversas carpetas, se me ha dado la confianza, el alcalde ha ratificado su confianza en mi persona para proseguir con este gran proyecto, entendiendo que finalmente mi trabajo es técnico jurídico. Entonces agradezco realmente la confianza y ratifico mi compromiso por blindar y proteger los recursos públicos de aquí del Cantón. Agregó ser hijo de padres macabeos y de contar con la preparación y experiencia en su campo. Mi nombre es Víctor Andrés Rivadeneira Mejía, soy nacido aquí en esta ciudad de Macas, de padres macabeos, soy licenciado en ciencias políticas y sociales, abogado de los tribunales de justicia del Ecuador, especialista en derecho administrativo, magíster en derecho penal y actualmente maestrante en contratación pública. He tenido ya diversos espacios a través de la coordinación jurídica del Ministerio de Salud Pública, de diversas juntas, del CEFAS, y creo que es un reto grande la Procuraduría Síndica. Sin embargo, siento que estoy acompañado de un equipo jurídico capacitado. Yo tengo la gran ventaja de conocer a todos y cada uno de los directores del gobierno municipal y sobre todo por ser amigo, vecino y, ¿por qué no?, coterráneo de los hoy funcionarios de la municipalidad. Este es su objetivo al frente de la dirección jurídica del municipio local. El principal objetivo es el blindaje jurídico institucional. Principalmente me centraré en la defensa de los juicios contenciosos que lleva a cabo la municipalidad. Esto con el afán de proteger los recursos públicos. Entiéndase que tras cada decisión que debe tomar la municipalidad, debe existir el suficiente fundamento jurídico. Entiéndase obras, ordenanzas, consultorías. Entonces, de esta forma, creo que el principal objetivo es evitar este desgaste judicial del municipio y centrarnos en fundamentar de una manera óptima las actuaciones administrativas del Ejecutivo. Su prioridad, por ahora, es afrontar los asuntos pendientes del año pasado, concluyó. Principalmente la prioridad en este momento nos encontramos ya en la defensa institucional. Entiéndase que como toda institución pública grande, nos enfrentamos a diversos procesos de diversa índole. Contenciosos administrativos, acciones jurisdiccionales. Principalmente nuestra labor está encaminada en solucionar aquellos actos que quedaron pendientes en el año 2021. En el transcurso de estas semanas nos encontraremos al día para poder afrontar nuevos retos. Usted ya lo ha mencionado también, más que un problema, quizás una consecuencia de un actuar administrativo. En vista de que son pocos días al frente del despacho jurídico, posteriormente le consultaremos sobre los temas de interés de la ciudadanía que reclama al comenzar este año. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.